Al menos tres autobuses provenientes de Texas han llegado a la Gran Manzana en los últimos días y según la Oficina de Asuntos para la Inmigración, a razón de mil migrantes podrían estar llegando a diario, que se suman a los más de 60 mil que arribaron durante el último año. El reto para la ciudad es cómo es que se va a integrar a esta gran comunidad de nuevos neoyorquinos que están llegando a la ciudad y que necesitan permisos de trabajo, que necesitan la oportunidad de poder desenvolverse aquí y de encontrar oportunidades para ellos y para sus familias. Lisset acaba de arribar desde Texas, proveniente de Ecuador. Sí, es muy complicado buscar trabajo, la verdad, para nosotros, pero ahí vamos, ahí buscando, tocando puerta en puerta para conseguir el trabajo. Reciénmente me estoy asesorando para ver qué es el asilo o la visa. El estado de Nueva York aprobó un presupuesto de mil millones de dólares para atender esta emergencia migratoria, pero el gobierno de Eric Adams continúa urgiendo una solución federal. Estamos en comunicación regular con los alcaldes de las ciudades de todo el país que están lidiando con este problema. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional presentaron un plan para manejar los flujos migratorios regionales y reducir la migración ilegal, y estarán otorgando 290 millones de dólares adicionales en las próximas semanas para apoyarlos. Con el fin del título 42, este próximo 11 de mayo, se espera que más migrantes continúen llegando a la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.